La herramienta que estamos desarrollando aquí en el grupo de investigación es un gemelo digital. Un gemelo digital es reproducir la actividad eléctrica del corazón en un ordenador. Y gracias a este gemelo digital nosotros podemos probar varias terapias y de esa forma guiar a los médicos para el tratamiento de la patología que sufre el paciente. El gemelo digital es un clon en el ordenador. Y gracias a ese clon en el ordenador nosotros reproducimos la actividad eléctrica del corazón y con esta actividad eléctrica podemos sugerir o probar varias terapias. Para registrar la actividad eléctrica del corazón se le coloca al paciente un chaleco que tiene unas pegatinas. Las pegatinas son electrodos. Gracias a estos electrodos que entran en contacto con la piel del paciente se puede registrar la actividad eléctrica del corazón. Sí, eso luego se lo traduce al ordenador y en el ordenador nosotros ya reproducimos esta actividad eléctrica. Pues lo que hacemos es primero las imágenes que tenemos, hacemos una reconstrucción 3D. Gracias a esta reconstrucción 3D tenemos el torso del paciente, el corazón del paciente y a esta reconstrucción 3D se le añade la información eléctrica. Esta información eléctrica nos indica cómo el corazón está siendo activado y gracias a esta activación eléctrica nosotros podemos probar distintas terapias. Con la cámara y viendo el corazón y cuál es la propagación que tendría este paciente. Por ejemplo, en la parte de la izquierda tenemos lo que sería un gemelo digital de un paciente sano. Gracias. Gracias.